Hoy estoy aquí, mañana me voy, pasado mañana y donde me encontraré Cartita recibirá, retrato te mandaré, pero a mi persona y nunca la ve Cartita recibirá, retrato te mandaré, pero a mi persona y nunca la ve Sirvan chicha, sirvan vino, tengo ganas de marcharme Sirvan chicha, sirvan vino, tengo ganas de marcharme De esa negra traicionera tengo ganas de vengarme De esa negra traicionera tengo ganas de vengarme Allá le estarán poniendo aros, collares y anillos Allá le estarán poniendo aros, collares y anillos Y yo pobre no teniendo camisa y soncillos Y yo pobre no teniendo camisa y soncillos Las palmas A ver, todas las palmas arriba, a ver Alegría, vamos a contestar todos lo que canta Sebastián Hacemos una pruebita fuerte, a ver Negrita linda Tienen que cantar muy fuerte lo que canto yo A ver, hacemos una prueba Negrita linda A ver, en las tribunes, todos lo que canta Muy fuerte, a ver Negrita linda Eh, que pasa, no tomo la sopa A ver Negrita linda Dame un besito En la boquita Ay, 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 ay Gracias a Dios Soy soltero Pidita y soy soltero Gracias a Dios Soy soltero Pidita y soy soltero ¿Qué les importa si me macho? Si me emborracho con mi plata ¿Qué les importa si me macho? Si me emborracho con mi plata En esta banda y en la otra banda La alegría es la que manda palomita En esta banda y en la otra banda La alegría es la que manda palomita A ver, los gritos, todos La alegría es la que manda palomita